Listo, amor, yo me encargo. ¿Verdad que sí? Listo, señor Pérez. Gracias por hacer sus transacciones con Wells Fargo. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre cómo recuperar su figura. ¿Estás listo? Vamos a comer, ¿eh? ¡Sí, gol! ¡Golazo, gol! Sí, cariño, todo natural. Listo. Ah, el cheque. Listo. Por teléfono, por internet o donde estés, Wells Fargo hace más fáciles tus transacciones bancarias. ¡Y listo!